Hola amigos, bienvenidos a Institute. A continuación vamos a realizar un ejercicio de química. El primero es el achillerato que pertenece al bloque de concentración de disoluciones que dice así. Calcula el número de mules de agua que hay en 100 gramos de esta sustancia. Y nos dan como datos las masas atómicas del hidrógeno y el oxígeno. Lo primero que tenemos que hacer es calcular la masa molar del agua. Que es igual a 2 por la masa molar del hidrógeno, ya que hay 2 átomos de hidrógeno, más la masa atómica del oxígeno. Si sustituimos será igual a 2 por 1,00797 más 15,99994. Notora masa atómica, menos la masa molecular del agua, será igual a 18,053. Nos pide y calculemos el número de mules en 100 gramos. Por lo que, si tenemos, que ya sabemos que un mulo de agua tiene 18,053 gramos, pues, si queremos saber el número de mules en 100 gramos de agua, y sabemos, como he dicho anteriormente, que para un mol de agua hay 18,053 gramos, logramos que logramos en el banco, y si dividimos, tenemos un número de mules que es igual a 5,55. Bueno, esto ha sido el ejercicio. Si os ha gustado, visitad el instituto. Un saludo.